Es que lo que a nosotros nos encantaría, de verdad, te lo estoy diciendo sinceramente, es tender un puente entre estas dos hermanas que por alguna razón muy desgraciada hoy se encuentran en la situación en que se encuentran. Quisiera preguntarte, Leonora, si has escuchado lo que dijo tu hermana y estas cosas que a ella le haría muy feliz que sucedan. Sí, tristemente la estoy escuchando hace 20 días, sí. Sí, perfecto. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Hace 20 días no escuché? Hace 20 días que tristemente vengo escuchando sus mentiras, injuriándome y diciendo barbaridades sobre mí. Me da mucha pena, de verdad, por ella, porque no sé de qué está hablando. Leonora, antes de continuar esta charla yo te tengo que hacer una pregunta que es medio brutal y es ¿Vos querés arreglarte con tu hermana? Yo no tengo relación con Daniela. Por eso, ¿querés tener una relación con tu hermana? Antes de decir si quiero o no, te voy a decir algo. Cuando digo no tengo una relación, es que yo en ningún momento soy ni conflictiva, ni la agredo, ni le respondo a sus injurias en las redes. Yo no me... ya dije la otra vez, para una guerra se necesitan dos personas. Yo no fui a la televisión a armar todo esto, a llevar documentos, a decir injurias, a buscar testigos guionados. Yo no me dedico a eso, yo sí tengo una vida. Y no le hago daño a las personas, no me pongo a mentir sobre los demás. Disculpame, Leonora, pero tu hermana lo que está diciendo es que vos estás viviendo en una casa que debería ser de las dos. Y que ella lo único que hace es pagar servicios y pagar impuestos y no tener la llave de la puerta. Ella no paga nada, primero. Después, primero, yo no vivo en el inmueble de Soler, no sé cuántas veces lo tengo que repetir. Yo vengo todos los días a Soler a cuidarlo, en una franja horaria, no solo porque ya lo quisieron usurpar tres veces y además tengo la foto de quien lo quiso usurpar y la policía de testigo. Sí. Sino por un montón de otras cosas de las que yo me ocupo y porque soy la persona que mi padre dejó para que se ocupe. Yo no vengo a todo terminar de hablar, Karina, por favor. Sí, pero tu hermana también te podría ayudar y que toda esta situación no cargue solamente... No, Daniela, no puede ayudar porque una persona que quiere ayudar no hace lo que ella está haciendo hace 20 días en los medios masivos de comunicación, cosa que yo no hago. Yo no soy conflictiva, no soy violenta, no digo cosas espantosas sobre otras personas que son todas mentiras, injurias, ni psiquiátricamente hablo de ninguna otra persona si está bien o no está bien de la cabeza. No me considero psiquiatra para decir una barbaridad semejante sobre otro ser humano. No invento mentiras que son muy fácilmente comprobables. La verdad que nosotros fuimos a preguntar a los vecinos, fue Matías en persona. Los vecinos dicen que vos vivís ahí. Bueno, contame qué vecino. Los vecinos. Matías fue. Los vecinos de mi padre. Y no solo los vecinos, también gente que te conoce. ¿Qué gente me conoce, contame? Cada vez que fuimos estabas adentro, cada vez que fuimos. Porque ustedes vienen en la oficina, pero no solo le das. Yo vengo todos los días. Es poco creíble que solamente quieras custodiar la propiedad sobre una persona, un supuesto cupa que nadie vio y que vos vas todos los días a cuidar la propiedad. Vos me estás poniendo en duda lo que yo debo o no debo hacer según el criterio de mi padre y lo que pasa en este inmueble o no pasa sin saber absolutamente nada. Bueno, ¿quién quiere ocupar el inmueble? Aprovechá este espacio para hacer la denuncia. ¿Un vecino? ¿Pero vos te crees que yo sé la gente que quiso usurpar el inmueble y cómo se llama y le pedí el DNI? ¿De verdad me estás jodiendo? Pero si vas todos los días, no sé, hay cámaras ahí, te imagino tendrás las filmaciones. Yo no tengo cámaras en el inmueble. Las cámaras las tiene el inmueble enfrente. Bien, y no pediste las cámaras para identificar quién es, para hacer... ¿Hiciste una denuncia? Sí, claro que hice la denuncia cuando estaba el tipo acá, tengo un video y tengo dos fotos y la policía lo vino a buscar y lo agarraron en la esquina. Las otras dos veces yo no estaba, me rompieron del inmueble de mi padre una parte que había un mosquitero para meter un caño y abrir la puerta y no pudieron. Vos no vivís ahí, conclusión, no vivís ahí, solo vas varias horas durante el día. Yo vengo todos los días acá y en esta franja horaria, a veces vengo un poco más tarde y me quedo hasta la madrugada, pues un momento de paz, a mí me gusta la tranquilidad. Y es lo que hago, que es lo que me pidió mi padre, chicos, que me van a juzgar porque vengo a cuidar un inmueble, de verdad. Bueno, Eleonora, si hay algo que no queremos es juzgarlas. Pero me juzgan todo el tiempo, Karina. Eleonora, oíme. Matías hoy me trató con cariño, debo reconocer. Bueno, me alegro, me alegro. Eleonora, hay una sola cosa que puede hacer que esta guerra, que aunque vos no la quieras... No es una guerra, Karina, yo no estoy en guerra con nadie. Bien, voy a intentar... A ver si me dejas terminar. Te estaba diciendo que la única persona, las únicas personas que pueden lograr cambiar el rumbo de este vínculo que está intoxicado, roto, desquebrajado, bueno, digamos que cambia el rumbo son vos y tu hermana Daniela. No, estás equivocada, Karina. No somos nosotras. ¿Quiénes? Vos hablas por dos y cuando una persona es conflictiva pero la otra no, hay una sola persona que tiene problemas, no la otra. Yo no tengo problemas, yo no genero problemas, yo no veo programas de... Eleonora, tengo una denuncia por defraudación. ¿Puedo terminar de hablar? Tiene barroba. Te está diciendo algo, Daniela. No sé de qué denuncia habla. ¿Cómo que no? Me hiciste una denuncia por defraudación. ¿De qué estás hablando, Daniela? Aprobable las mentiras que decís, por Dios, pará de mentir. No, pero está en la denuncia. Tenés dos hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Por favor, tomá conciencia. No, ¿qué ejemplo le estás dando vos a tu sobrino diciendo las barbaridades que estás diciendo? ¿Pero qué es que vos le estás diciendo barbaridades, corazón? Tenés que estar loca para haber hecho... La gente no puede creer las barbaridades que están diciendo. Claro que lo creen. Ni siquiera me dejás hablar porque es lo que haces toda tu vida, no se puede dialogar. No, no, no se puede dialogar con una persona como vos, Daniela. Perdón, Eleonora y Daniela. Si no se escuchan, escúchenme, oíganme una cosa. Tienen una posibilidad que hacía mucho tiempo no ocurría. No, yo no quiero saber nada con Daniela Guerrero. La quiero lejos de mí. Escúchame, Eleonora, te lo suplico. Eleonora, oíme, por favor. Tienen una oportunidad, algo que no ocurría hace mucho tiempo, está ocurriendo hoy acá en un programa de televisión. Por favor, aprovechen, porque es una oportunidad de verdad que se están dando. Habla una, responde la otra. No, no, si ella no me deja hablar, chicos, no sé para qué me llamaron. Daniela te va a escuchar. Eleonora, háblale a tu hermana. No tengo nada que decirle, no quiero tener relación con ella, punto. No quiero tener relación con una persona que se la pasa mintiendo, injuriando, inventando mentiras, haciendo la televisión armar escándalos. Yo no tengo nada que ver con eso. No salir en ningún programa mal de nadie, ni mucho menos de mi familia. ¿Por qué haría una barbaridad semejante? ¿Por qué inventaría esas mentiras? O sea, no entiendo lo que le pasa. No lo entiendo. Bien, ahora podés escuchar a tu hermana. A ver, Daniela, ¿qué le querés decir a Eleonora? Nada, solamente lo que le quiero decir que, a ver, tengo una denuncia por defraudación. No sé de qué habla. Tengo un gozal legal. ¿No sabes de qué hablo? No. Bueno, por eso. Tampoco sabe, tampoco vivió ahí, tampoco vive ahí. No vivió, hasta con un novio vivió ahí. Pero bueno, no importa. Los vecinos mienten todos, yo miento. Y pensá que vecinos todos. No me hiciste una denuncia por defraudación que claramente no la pudiste seguir. Yo no te hice ninguna denuncia por defraudación jamás en la vida. Demóstralo. No sé qué habla. No te preocupes, tengo todos. Y vengo a costar por vos. Demostrá cada cosa. Eleonora, perdón, perdón. Lamentablemente lo voy a hacer, Eleonora. Lamentablemente lo voy a hacer. Hacelo donde lo tenés que hacer, ¿vale? Perdón, una cosa. Eleonora y Daniela. Donde vos haces todas las cosas. Un segundo, un segundo. Eleonora, mientras vos hablaste, Daniela se quedó callada. ¿Podrás, por favor, hacer el ejercicio de escuchar lo que dice tu hermana y luego responder? Hace 20 años que estoy escuchando las barbaridades que dice Demi, Karina. Tengo que seguir escuchando barbaridades. Esperá, porque hay algo que te quiere decir tu hermana. Bancá, por favor, pero no le interrumpas. Podemos intentarlo. Mi hermana lo único que dice son mentiras, pobre. De verdad, me da mucha lástima escucharla. Bueno, escuchá lo que dice tu hermana y luego respondés. Dale, Daniela. ¿Qué le tenés que decir? Lo que le quiero decir es que todo esto está muy mal. A mí que diga... Sí está muy mal, es cierto. Cuando hay personas diciendo que yo soy violenta, que te tiramos de un auto, que me hiciste en la casa de mi papá, viviste ahí, decís que no vivís, me pedís que pague las cuentas, pedís que cambiaste un testamento, que vos, Eleonora, vos sabés que papá jamás hubiera permitido, jamás hubiera permitido que papá hacer una cosa así. ¿De qué hablas, Daniela? ¿De qué hablas? Pará de mentir, por Dios. Bueno, no se puede hablar porque ella va a interrumpir siempre y va a decirle... O sea, basta de mentir, por favor, frená. Pero, Eleonora, estás mintiéndose hace diez minutos y yo te escuché. No podés escuchar. Yo te estoy escuchándose veinte días, Daniela, pará con esta locura, por Dios, dejá de mentir, dejá de estar aliado. No, la locura es lo que quiero parar, créeme, Eleonora. Pará de mentir, Daniela, pará de mentir. Pará de mentir, pará de mentir, pará de mentir, buscá tranquilidad, Leonora, buscá paz, Daniela, buscá paz, Daniela, buscá paz, tengo familia, tengo amigos, tengo laburo. Chicas, un momento, un momento, un momento, así no se puede, definitivamente. No, imposible, imposible. Yo les dije que no quería salir al aire porque es inútil. No, no, pero chicas, ustedes tienen que encontrarse y hablar de todo. No, yo no tengo que encontrarme con nadie, Karina, vos no sos mi terapeuta. No, 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 yo no soy tu terapeuta y te juro no desearía ser tu terapeuta. No, 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 simplemente lo que yo veo completamente desde afuera son... Pero desde afuera no sabés nada, Karina, ese es el problema, amor. Por supuesto, por eso, por eso ustedes deberían juntarse y hablar. No, no, porque estás hablando de lo que yo debería hacer con mi vida, una persona que no sabe nada de mi vida, ni la de mi padre. Eleonora, lo único que te estoy diciendo no es lo que estás diciendo vos, es que vos deberías juntarte con tu hermana y aclarar todo esto. Hacer lo que vos decís porque tengo que hacer lo que corresponde a una historia que vos no conoces y yo sí, porque es mi vida.